el presidente también por esa gestión y finalmente pidiendo en efecto compañeros en estudio como ustedes lo están mencionando el presidente de la corte suprema de justicia inaugurando este edificio valorado en más de 5 millones de lempiras en este momento y situado en el sector conocido como barrio berlín de ecorquín copan palabras del presidente de la corte suprema de justicia en este momento que está hablando frente a la audiencia que ha asistido a la inauguración de este importante evento a efecto de con el proceder dar el ejemplo y al final de cuentas que tengamos o seamos como niños como dice la santa palabra limpios en el proceder e incluso en el pensar que siempre intentemos ser así sin maldad sin malicia facundo cabral tiene una un poema precioso y con esto cierro que un par de veces me ha gustado enunciarlo de manera pública se llama huele bajo es muy largo pero dice algo así como no crezcan mis niños no crezcan jamás los grandes al mundo le hacen mucho mal el hombre ambiciona cada día más y pierde el camino por querer volar huele bajo porque abajo está la verdad eso es algo que los hombres no aprenden jamás lo dejo con ese mensaje muchas gracias a todos y a todas bueno palabras de el presidente de corte suprema de justicia en este momento que se ha dirigido a la audiencia compañeros así se desarrolla la inauguración de este edificio de el juzgado de paz en la ciudad de corquín copan sumamente importante ante la presencia de operadores de justicia de todo el departamento de copan así se desarrolla este bonito evento pendiente de más detalles compañeros de lo que está pasando en el sur del departamento de copan exactamente en corquín donde bueno hay fiesta hay alegría porque la población aquí de estar en un edificio que estaba completamente dañado hoy tendrán su propio edificio si no hay consultas compañeros regresamos con ustedes o pendientes de las declaraciones en este momento ya que empieza a hablar el presidente de la república juan orlando hernández un pueblo que admiramos todos por esa capacidad de producción de innovación y digo que los de occidente y los hondureños nos sentimos orgullosos de ustedes no podía dejar de venir yo me disculpo porque vine un tanto tarde pero le decía al padre y al presidente argüeta que me mandaron en un camión en primera pero dicen que es más seguro así y esta mañana tenía la oportunidad de recibir a niños y padres de familia maestros de los municipios de francisco morazán que así como occidente habían sido olvidados por primera vez tenemos un programa de becas con dinero del pueblo hondureño que nos ha permitido atender a más de 16 mil jóvenes con becas universitarias ahora estamos entrando ya a colegios a escuelas de manera muy importante y me siento orgulloso de comentarles a ustedes como lo hacía esta mañana que ya tenemos casi mil seiscientos hondureños estudiando sus posgrados sus especialidades sus maestrías en cuatro continentes diferentes pero buscando las mejores universidades del mundo ese es el dinero del pueblo hondureño sirviéndole a aquellos que no tenían la oportunidad y ha sido un desafío yo y le decía a varios que estaban ahí cómo lograr que esto se mantenga y que no retroceda que no superen mejor y en ese sentido voy aquí en corquín les digo que la presencia del presidente argüeta con los honorables magistrados jueces, miembros del poder judicial manda un mensaje muy fuerte, muy poderoso que se han administrado bien los recursos del pueblo hondureño y como nunca con las disculpas de las cortes que han pasado como nunca han invertido en recursos humanos en tecnología en infraestructura y es un poder judicial muy diferente y vean que yo he estado cuando estuve en el congreso estuve en la comisión de presupuesto y yo miraba cómo se iba asignando y cuál era el nivel de desempeño y eso es muy importante presidente porque sin justicia no hay paz si hay impunidad la gente no confía y a veces también la gente olvida que venimos de ser el país más violento en la faz de la tierra cuando aquí había más de 87 muertes por cada 100 mil habitantes producto del narcotráfico de maras de pandillas de la violencia en general y hoy decía yo hace unos unas horas en Naciones Unidas orgullosamente hemos bajado en casi un 60% la tasa de homicidios pero la tasa de secuestros en más de un 90% toda la jurisdicción anti extorsión que es un delito que ha migrado a un tema más complejo de maras y pandillas ahí tienen una efectividad del 94% denuncia puesta se judicializa en más del 94% o sea el sistema está funcionando pero todos los días salen desafíos y descuidar la seguridad de un pueblo por un minuto se paga caro después por eso yo hoy debo decir desde Corquín prohibido olvidar aquellos que se hicieron de la vista gorda y voltearon a ver para otro lado cuando el problema más fundamental de la nación era la protección de la vida y por eso nos hemos ganado algunos cuantos enemigos y estamos recibiendo una serie de amenazas constantes de ataques permanentemente pero como dice mi madre discípula también de aquí del padre Orlando me dice hijo cuando algo es justo usted dele para adelante que Dios sabrá siempre hacer justicia y yo le digo a los miembros del poder judicial es tan delicada la labor de ustedes y es tan incomprendida que de parte nuestra lo que han tenido y van a seguir teniendo como el presidente Rolando Argueta lo ha dicho es apoyo apoyo restricto presidente hemos hablado con usted lo injusto de el tratamiento al servidor público en general y en eso quiero hacer una reflexión porque a veces hay críticas de los que si ganan bien o tienen dinero ¿cómo le vamos a pedir a un juez a un fiscal a un policía a un bombero a un militar que su trabajo implica inclusive poner en riesgo la vida de su familia o dar la vida por los demás que no van a ser los mejores remunerados del estado después de las tormentas y esta pandemia la situación económica ha sido crítica para el mundo y para Honduras más pero presidente en la solicitud de apoyo siempre al presupuesto en la ampliación debo decirle que ya el ministro Mata lo tiene listo cuadrado de donde van a salir los recursos porque sabemos que esto es esencial para que podamos mejorar las condiciones aún más de un poder judicial que se ha fajado y que le ha aportado al país prohibido olvidar porque fuimos el país más violento del mundo y es que se olvidaron los principios de la familia y es que llegamos aquí en este país a momentos en que el año escolar apenas era de 75 días y en muchas ciudades los niños los jóvenes a donde se iban cuando estaba cerrada la escuela al grupo más inmediato o si no los mareros venían y lo bueno compañeros como han escuchado parte de las declaraciones del presidente de la república con Orlando Hernández a esta hora de la tarde del municipio de Corquín en el sur del departamento de Copán cuando se desarrolla la inauguración del edificio del juzgado de paz valorado en más de 5 millones de lempiras y no hay consultas desde Corquín en el departamento de Copán yo soy Santiago López regresamos a los estudios principales de Oble Comable el canal referente de las noticias en Honduras y un buen marido y un buen marido y un buen marido